Guitarra llama Cajón, Cajón a la voz primera, escuchen con atención que aquí está la marinera, marinera de Lima. Cajón, Cajón, Cajón. Cajón, Cajón, Cajón. Cajón, 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 Cajón. Cajón, 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 Cajón. Cajón, 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 Cajón. Un, dos, tres Hermosa peruana, color miel caleta color miel caleta, piel de pijalón arriba la palma, con el emoción cuando se baila al golpe de un cajón a calentosa, alegre y calanera lindo dibujo, tu piel la marinera Hermosa peruana, caraca, muestra tu sobrer y que viva el suelo que te vio viva el suelo que te vio viva el suelo que te vio nacer arriba las palmas, que viva la marinera que viva Lima y que viva el pegu no hay tierra como esta tierra como esta tierra que cierra a calentosa, alegre y calanera lindo dibujo, tu piel la marinera Hermosa peruana, caraca, muestra tu sobrer y que viva el suelo que te vio viva el suelo que te vio viva el suelo que te vio nacer